La célula es la unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos. Tiene características como unidad estructural, funcional, reproducción y genética. También tiene características en común a todas las células como membrana plasmática, citoplasma, ADN y ribosomas. Las estructuras de la célula prokaryota son la membrana plasmática, la pared celular, el citoplasma, los ribosomas 70S, los plasmidos, los flagelos, el periplasma, la cápsula o glicocálix, los mesosomas y las fibrias o pili. Célula animal es la unidad básica de construcción de los organismos animales. Sus principales características son, tienen formas y tamaños variables, no poseen pared celular, presentan membrana celular, poseen centrioro, centrosoma y lisosoma y obtienen los nutrientes desde el exterior. Esta es una célula eucariota vegetal que forma parte de un vegetal con estructuras similares a la de una célula animal y organelas que la difieren de esta y otras células. Tales son la pared celular, los cloroplastos y la vacuola grande. Tales son la pared celular, los cloroplastos y la vacuola.